Comunicreativos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Seguimos aquí en casa platicando con ustedes y bueno pues hoy quiero reflexionar rápidamente sobre que esta situación a nivel mundial nos agarró por sorpresa a todos y también a los docentes, a los maestros, a las instituciones educativas y se planteó mucho, bueno, si la gente y los niños, los jóvenes se van a quedar en casa, ¿qué vamos a hacer para que sigan aprendiendo y no pierdan el ritmo de estudios? Pues vamos a dejarles tareas, vamos a ver educación online y bueno pues ahí está un esquema que más o menos se mueve bien. Por cierto, si no han visto el vídeo de cómo dar clases online aquí les dejo la liga a ese vídeo para que vayan para allá y vean algunas recomendaciones que les doy para dar clases en línea si ustedes son maestros. Quiero reflexionar en esta ocasión sobre la saturación de trabajos que los niños y los jóvenes tienen en casa a causa precisamente de esta situación. Así que vamos a hablar de ello. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompaña? Bueno, pues como lo dije en un principio, esta situación mundial nos agarró a todos por sorpresa y las instituciones educativas decidieron mandar a los estudiantes a casa, pero con la idea de que no suspendieran o no rompieran este ritmo educativo. Dijeron de pronto, maestros pues tienen que dejarle alguna clase de actividad, alguna clase de tareas a los niños, a los jóvenes para que... ¡Qué óvalo, qué óvalo, qué óvalo, qué pacho aquí! ¿Vieron esa sombrita? Fue un pequeño saltamontes, un bichito que se puso en la lente de la cámara. Pero bueno, seguimos. Les decía yo, dijeron las instituciones educativas, maestros déjenle tarea, déjenle trabajo a los niños para que sigan estudiando. Mire, les voy a dar un ejemplo. Esto lo documenta un portal muy recomendable, por cierto, de Noticias Animal Político a nivel secundaria. Fíjense, estos son tareas reales que los maestros de cada materia dejaron a sus estudiantes para este periodo de aquí hasta más o menos finales de abril. Aquí se dice que saldremos de casa por lo menos el 30 de abril. Hasta el 30 de abril estaremos aquí. Entonces, estas son tareas. Fíjense, materia de física, segundo grado. Escribir las biografías de Newton, Aristóteles, Einstein, Copérnico, Curi, Galileo y otros siete sabios. Ver el documental Mentes Brillantes y escribir sobre cada físico que se menciona en la cinta física. Ahora vamos a ver química, tercer grado. Hacer un mapa conceptual de las propiedades cualitativas y cuantitativas de la materia. Investigar a la vocear. Anotar cinco aportes. Representar seis modelos atómicos. Escribir las características de los estados de la materia y dieciséis instrucciones más. El maestro de historia, primer grado. Leer el diario de Anna Frank, 384 páginas. Hacer un reporte y escribir qué harías si estuvieras en esa situación. Sobrevivir, al parecer, a lo que vivió Anna Frank. Matemáticas, tercer grado. Resolver 52 multiplicaciones y divisiones con fracciones, así como 96 ecuaciones. Formación cívica y ética, segundo grado. Investigar qué es equidad de género. Explicar cómo se combate la desigualdad de género. Investigar cuáles son los derechos de los adolescentes. Investigar qué son los estereotipos, qué son los prejuicios. Explicar los primeros diez artículos de la constitución política. Inglés, tercer grado. Inventar un recetario de tres platillos y hacer un video como si estuvieras en un programa de cocina, de televisión. Biología, primer grado. Elaborar una maqueta de un ecosistema, desértico, acuático, bosque, tundra, etc. Escribir las biografías de Darwin, Mendel, Pasteur, Fleming y otros nueve sabios. Ver el documental Galápagos, hacer un resumen e ilustrarlo. Finalmente, el taller de artes plásticas, tercer grado. Realizar una escultura de yeso, tema libre. Estas son las tareas que les están dejando a un estudiante promedio en una escuela. Aquí hay muchas más. Mejor ya ni se las digo. Pero bueno, yo me pregunto, a ver, vamos a verla así tal cual. Fíjense esta parte. Me encantó esto de física. Las biografías de Newton, Aristóteles, Einstein, Copérnico, Curie y Galileo. Muy bien, muy padre. Las conseguimos. Un copy-paste. Lamentablemente muchos maestros no se han dado cuenta que la herramienta del copy-paste es lo que salva a muchos estudiantes. Oye, la biografía la busco en Wikipedia, le doy copiar, le doy pegar en mi documento y ya tengo la biografía. Perfecto. Aunque la hubiera hecho sin hacer eso, me voy a un libro, lo estudio, investigo un poco. Mi pregunta es ¿y qué enseñanza me dio la vida de Madame Curie, de Newton? No quiero decir que no haya nada que aprender. Lo que quiero decir es que probablemente lo que vale la pena aprender está en medio de una cantidad de paja impresionante. Y todavía hoy en nuestro México, querido, tenemos la idea de que aprender es memorizar. ¿Memorizar qué? Nombres, fechas, lugares y asuntos sobresalientes. Aunque de pronto no sepamos de qué se trata. Lo que tenemos es un esquema basado en la memoria y no en la comprensión. Por esa razón, pues en mis tiempos, ya soñé a viejito, en mis tiempos se decía y se bromeaba que los maestros los calificaban por kilo. ¿Por qué? Porque bueno, no teníamos internet, no entregábamos documentos electrónicos, entregábamos documentos hechos a máquina en un momento, después por computadora, pero la idea era entregar un trabajo impreso físico y entregárselo al profesor. Si este trabajo tenía muchas páginas, probablemente era un buen trabajo. Entonces nos calificaban más por kilo, por cuánto pesaba el trabajo, que en realidad qué había de calidad en ese trabajo. Ahora, la realidad es que tenemos los maestros, tantos alumnos que revisar tareas, que les voy a decir algo con toda la honestidad del mundo. A veces la revisión no es minuciosa. Hay maestros que sí, los respeto, los admiro y los saludo. Maestros que leen cada una de las palabras, nos corrigen la ortografía, nos corrigen la puntuación y leen unos mamotretos espantosos gigantescos de cada uno de sus 35 o 50 alumnos. Bien, pero la realidad es que muchos maestros ni siquiera revisan minuciosamente estas tareas. Entonces, de alguna manera estamos en un círculo vicioso en que los estudiantes no están aprendiendo cosas sobresalientes y los profesores tampoco están formando a esos estudiantes. No es culpa de nadie. Aquí quiero decir que no se trata de culpar a nadie. Insisto, esta situación nos tomó por sorpresa y todos en una junta dijeron ¿qué hacemos ante esta situación? No sé, ¿qué hacemos? Pues vamos a darles actividades, trabajos, cosas que mantengan ocupados a los estudiantes. Y ahí está la palabra funesta, ocupados, no aprendiendo, es haciendo cosas. La verdad es que aquí no se puede hacer nada, ni puedo yo decirles, ni les aconsejaría nunca, no hagan los trabajos de los profesores, manden a la goma esas tareas. No, no, no. Se trata de decir, bueno, pues hay que cumplir porque finalmente es lo que la escuela está solicitando. Que fuerte, tengo amigos que me reportan que sus hijos ya están hartos de tanta tarea. Pero la realidad es que hay que preguntarnos ¿qué estaríamos aprendiendo de no estar tan saturados con trabajos en casa? ¿Qué podrían nuestros niños, adolescentes, jóvenes, universitarios, de qué manera podrían sacar más provecho estando en casa? Las nuevas tecnologías ellos las entienden mejor que nosotros y la idea no es solamente entender las tecnologías como una manera de distracción, entretenimiento y juegos. A mí la palabra entretenimiento de pronto me cae mal porque entretenerte es un vente para acá, pierde tiempo, pierde una o dos horas de tu vida haciendo algo que no tiene importancia, pero te entretengo. No, de verdad que la tecnología también es una herramienta para comprender quiénes somos, dónde estamos y cómo para qué estamos. La idea entonces es poder integrar a los jóvenes a una estructura más de trabajo, de aprendizaje, pero no se trata de que ellos lo hagan de manera espontánea. Nosotros como papás, la verdad y hay que decirlo con todas sus palabras, a veces sentimos un alivio que nuestros hijos estén en la escuela porque no sabemos qué diablos hacer con ellos. No tenemos tampoco esta vocación de enseñanza, no tenemos esta vocación de difundir conocimientos, emociones, valores. Entonces mejor allá que en la escuela los tengan entretenidos, en los que yo estoy trabajando. La idea entonces es integrarnos como familias, padres, madres, en el ideal de una familia armoniosa. Tampoco voy a pintar el mundo hermoso en que todas las familias se llevan bien y hoy que están reunidos es un mundo maravilloso. No, hay familias conflictivas, hay miembros de las familias sumamente tóxicos y hay gente que está viviendo pequeños infiernitos hoy con sus familiares. Esa es una realidad, pero la idea es entender y aprender qué estamos haciendo y como lo he dicho en otros vídeos, qué vamos a hacer cuando esta situación se termine, porque ya lo he afirmado. Cuando regresemos las cosas no serán normales, las cosas ya no serán como antes. Entonces la idea para los jóvenes es, lamento mucho que les estén dejando tanta tarea, yo no soy partidario de dejar tanta tarea. Yo también doy cursos, conferencias, capacitaciones y no estoy de acuerdo con saturar a los estudiantes de tarea. Me interesa más que aprendan a que estén elaborando un material que por compromiso se tiene que entregar y que no les está aportando nada. Así que a mí me gustaría, tal vez acaba este vídeo con pocas conclusiones, pero la idea es uno, pues ni modo cumplir con la tarea, pero segundo es valorar más estos tiempos para tener la oportunidad de aprender. Y aún así, si en estos tiempos lo que queremos es relajarnos y desconectarnos un rato de la realidad, miren, muy, muy válido. Nuestras emociones de pronto también necesitan respirar un ratito y de pronto necesitan aislarse de tanta noticia que nos rodea que a veces parece que es mucho más fatal. Así que bueno, pues ahí está la idea. Nosotros decidimos qué hacer con este tiempo y ojalá les saquemos el mejor provecho posible. Yo quiero agradecerles que hayamos llegado hasta aquí y por favor, como siempre, suscríbanse al canal que es muy fácil y nada les cuesta y a nosotros nos ayuda muchísimo. Déjenme sus comentarios. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué podemos hacer en estos tiempos? Y sobre todo también les pido que le den like a este video para que seamos cada vez más, más comunicreativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto. Gracias.